En muchos municipios y departamentos del país las carreteras se reportan en mal estado. Es por ello que las autoridades anuncian que para el presente año 2020 se realizará una inversión que superará los 20 mil millones de lempiras. Bueno, con todas las instituciones involucradas aproximadamente estaremos llegando a unos 20 millones de dólares, 20 mil millones de dólares. Esto significa pues con todos los accesos a cabeceras municipales, con todo lo que se ha iniciado en algunos proyectos que están en continuación y con todo lo que se va a hacer en todos los municipios de obras menores. ¿Los 20 mil millones a ejecutarse en este año 2020? Sí, así es aproximadamente, pudieran ser en algún momento más, eso va a depender pues de todas las gestiones que ha en el transcurso del año las diferentes instituciones. Para los representantes de la Cámara de la Construcción esto representa un avance para el crecimiento de Honduras, ya que genera empleo y atrae la inversión. Las carreteras es parte de lo que es la inversión, una inversión pública, pero es importante porque obviamente esto se refleja en la competitividad del resto del sector productivo del país. Es una inversión que a través de INVES va a llegar a sumar cerca de los 2.200 millones de lempiras, cosa que no se había dado en varios años anteriores. Ahorita se está poniendo orden en ese sentido y eso lo aplaudimos, no solamente como sector construcción, sino también dentro de lo que representa todo el sector productivo a nivel nacional. ¿Sigue siendo poca la inversión en el sistema 3.0 del país? Vamos, mire, por lo menos estamos empezando porque si estuvimos, llegamos a un punto de estar invirtiendo apenas 700 millones de lempiras, ahora estar subiendo a 2.000, 2.200 millones de lempiras, esto es un gran avance. La inversión se hará según las autoridades en los accesos terciarios y las cabeceras departamentales al igual, aquellas vías que son utilizadas para el traslado de productos cosechados por nuestros compatriotas. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres, Hablecom Habla Televisión Digital.